Hola amigos de Youtube, ¿cómo están? Espero que muy bien. Antes que nada, aunque ya hayan pasado unos días les diré, feliz año nuevo, y que sus metas y propósitos se cumplan. Volviendo con el tema, les doy la bienvenida a esta nueva sección llamada, Hablemos de Cine, en donde haré principalmente reseñas y opiniones de películas que he visto, y en esta ocasión haré una reseña de una de las películas más polémicas en el mundo del cine, y estoy hablando de la película gole italiana de 1979, Caníbal Holocaust, o Holocausto Caníbal en español. En esta reseña, diré tanto sus puntos buenos como sus puntos malos, y al final diré mi calificación final junto con mi opinión. Aclaro que, como bien dije antes, esta es mi opinión personal, así que no soy el dueño de la verdad absoluta. Bueno, ya aclarado esto, comencemos el vídeo. Empezaré con una pequeña información de la película. Holocausto Caníbal es una controvertida película de exploración italiana de 1980 dirigida por Ruggero de Odato y basada en el guión de Gianfranco Clerici. Fue filmada en la selva amazónica y muestra la historia de un grupo de jóvenes que viajan hacia ese lugar para realizar un documental. Tras varios días sin recibir noticias de ellos, un antropólogo es enviado con el objetivo de encontrarlos. Es una película de gran controversia debido a sus imágenes de gole y violencia, en especial ciertas escenas de las cuales hablaré más adelante, llegando a ser prohibida en numerosos países, incluyendo Italia, Australia y el Reino Unido, y además, esta es una de los principales antecedentes del género metraje encontrado. Esta película la descubrí no hace mucho tiempo por julio o agosto del año pasado, y al ver tanta gente que decía que era una película muy asquerosa, la sagrada curiosidad me hizo querer verla. La busqué por internet, pero no la encontré, la encontré en el choco junto con el cien pies humano y film me sirvió, pero no tenía dinero. Ya después recientemente, y como a mí me gusta apoyar al mercado, compré mi copia 100% original hecha en Temito XD, junto con otras películas. Total, cuando llegué a casa, la vi y mi impresión no fue mucha al principio, pero después iba mejorando poco a poco. Cuando la termine de ver, me quede con un sabor un poco amargo. En lo personal, esta película terminó gustándome, pero no del todo. Bien, ahora pasemos a los puntos buenos de la película. Punto número 1, los personajes. Aunque los personajes no los sentí tan bien desarrollados, la personalidad que toman a lo largo de la película está bien lograda, uno de los ejemplos más notables es la del grupo que va a la selva a, entre comillas, grabar el documental, y digo entre comillas porque, alerta de posible spoiler, estos se convierten en unos verdaderos hijos de puta, pues les agarra lo que denomino síndrome de cortez, que es aprovecharse de las tribus que habitan ahí, y vaya que lo que sufrieron si lo tenían bien mereció jejeje. Punto número 2, los efectos especiales. Este es uno de los puntos fuertes de toda la cinta en sí, pues los efectos especiales son, no muy, sino realistas, tanto es así que a muchos los confundió con una de tipo snuff, o en otras palabras, asesinatos y torturas reales, pero hay algo en lo que estuve en desacuerdo, y eso lo veremos en los puntos malos. Como ejemplo, alerta de spoiler, puedo mencionar la escena en donde a uno de los periodistas lo descuartizan, o la famosa escena de la mujer empalada. Punto número 3, su segunda hora. La segunda hora del filme es muy buena, realista, y está bien rodada, en especial el entre comillas documental que los periodistas grabaron antes de ser brutalmente asesinados. Punto número 4, su tema principal. No lo sé, es relajante y un poco creepy a la vez, y es un poco pegajosa. Punto número 5, su mensaje. Sí, aunque no lo crean, este filme tan controvertido tiene unos cuantos mensajes, los cuales diré. Si no recuerdo mal, antes de la escena en donde uno de los chicos viola a una mujer de la tribu, uno de los chicos dice, ahora estamos en lugares en donde ninguna persona civilizada ha estado nunca, pero según la definición de civilizado, es actuar con respeto y amabilidad, pero anteriormente estos ya habían quemado una choca llena de personas, matado a una tortura, dos de ellos estaban teniendo sexo en frente de la tribu, y más adelante ocurre la escena ya antes mencionada, pues para ellos, civilizado es aquel que nace en una ciudad, con una madre y un padre, vivir bajo un techo y cumplir todas esas normas. También hay una parte en donde critica al periodismo que solo se centra en el sensacionalismo, como ejemplo es que, spoiler, en vez de que los periodistas muestren la cultura de la tribu y su vida, en cierta escena en donde muestran que si una madre embarazada contrae una enfermedad, lo que hace la tribu es quitarle el bebé, y estos lo grabaron tanto detallado, mostrando al bebé que, literalmente, ha sido estirpado de la madre, o también en donde encuentran a una mujer anciana abandonada, que parece estar pudriéndose, y estos, a pesar de lo asqueroso que resulta, la siguen grabando. También la crítica se hace presente cuando el arqueólogo está con una, si no mal recuerdo, huella o empresaria del canal, diciéndole que las razones por las que el documental que grabaron no debe pasar por la televisión. Y punto número 6, el gole. Si te gusta el gole y resistes cosas asquerosas, lo más probable es que esta película te guste, pues aquí el gole es asqueroso y detallado, no acta para estómagos sensibles. Bien, ahora pasemos los puntos malos de la película. Punto 1, las actuaciones. No todas, pero la mayor parte de los personajes de la película los sentí sobreactuados, en especial en donde un admirante del ejército ataca a un pequeño grupo de personas, o cuando terminan de violar a la mujer y proceden a descuartizarla, cuando la golpean se ve tan realista como una animación de la disco-pictures. Punto número 2, la primera hora. La primera hora de la película se siente un poco pesada, con poco interés, floja y en ocasiones se hace larga y tediosa, que si tienes suerte y la aguantas, llegarás a ver la segunda mitad de esta. Casi no te enganchas a lo que está ocurriendo y por ocasiones te puede agarrar el sueño y las ganas de quitarla. Punto número 3, la banda sonora. Como bien saben, una banda sonora debe cuajar con las escenas, y con una película de terror como esta, se supone que la música debe de ponerte los pelos de punta y causarte intriga. Pues aquí les dejo un fragmento de su terrorífica banda sonora, pero les advierto, pueden quedar con parálisis cerebral, pueden desarrollar una fuerte paranoia y miedo, y lo más probable es que mueran por un paro cardíaco por lo terrorífica que es. ¿Perturbador, no lo creen? Punto número 4, los animales. Eh, perdona por interrumpir, pero ¿qué tienen de malo los animales? Pongo a los animales aquí por la siguiente razón. Anteriormente dije que muchos habían confundido a esta cinta con una peli snuff, pero en realidad, y ojo que lo que voy a decir es cierto, lo único snuff que hay aquí son las muertes de los animales. Sí, lo único 100% real que van a ver en esta cinta es la muerte de los animales, y vaya que con esto perdió bastante credibilidad, tanto es así que su mismo director dijo que fue una reverenda pendejada usar animales, y este pagó por sus acciones. Esto es con lo que en desacuerdo, y esta también fue la principal razón de que muchos aborrecieran por completo la película, y que muchos defensores de los derechos de los animales y la moral se quejaran. M-M-M-M defensores de los derechos de los animales y la moral? Me pregunto en dónde estarán actualmente. Y último punto, algunas contradicciones. No recuerdo muy bien, así que solo diré las que recuerde, que solo serán dos. En un principio, uno de los que acompaña al antropólogo dicen que ambas tribus no practican el canibalismo, pero, ¿qué vemos más adelante? Dos, en uno de los mensajes que quiere dar la película, nos encontramos con una crítica a los medios sensacionalistas de que estos se dejan llevar por el morbo, pero resulta que en este filme mataron animales para aumentar su fama y de igual manera alimentar y aumentar el morbo de la gente. Bien, ahora pasemos al último punto. Ya para acabar, les diré mi calificación y un comentario personal acerca de la película. Bueno, mi calificación final para esta película es un... 6, 1 sobre 10, aceptable película de horror. A pesar de que en ocasiones se puede volver un poco lenta y aburrida por su primera hora, después de que el antropólogo llegue a la ciudad, se vuelve interesante, y a pesar de tanta polémica que la rodeó, tanto por los efectos que parecían demasiado reales, y ciertas cosas que para algunas personas resultó bastante desagradable e injusto, es algo recomendable. A mí en lo personal, la película me gustó, pero no me gustó totalmente, pues esperaba algo más. Aún sí, es una muy buena película gore, no apta para estómagos sensibles, y si te gusta el gore, lo más seguro es que te vaya a degustar. Bueno, eso ha sido todo en este vídeo. Si te ha gustado, puedes darle like, y si quieres puedes suscribirte para más vídeos. Como unos avisos, que raro, si yo nunca doy anuncios al final de mis vídeos, les diré que tengo varios vídeos preparados, como la segunda parte de las grandes basuras del cine, algunas críticas y contenido de terror como casos sin resolver, creepypascas y más. Quería poner enlaces a mis dos bandcamp para hacerme publicidad, pero luego recuerdo que el primero tiene canciones mal grabadas, sin atmósfera y con errores, y que el segundo solo tiene un pedazo de ruido que ni se oye bien y es bastante malo y se me pasa. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós y hasta la próxima.